¡Bienvenida al Señor de los Cielos! ¡Bienvenida por toda su gloria! ¡Pues el ama justicia y juicio! ¡Para siempre es tu misericordia! ¡Tu Señor nos ha sido refugio de generaciones, de generaciones! ¡Tú eres Dios desde antes de siglos! ¡Cuando no había tierra, cuando no había monte! ¡Bienvenida a Dios en todo tiempo! ¡Su alabanza sea en mi boca! ¡Bien, Dios va! ¡Le gloriará mi alma! ¡Bien, Dios va! ¡Bien, Dios va! ¡Bien, Dios me vive hoy! ¡Dime, angustia es mi amor! Que me sirve a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca. Que me sirve a Jehová en todo tiempo, su misericordia, que toda la vida, que toda la vida. En un hombre alzare yo mis manos, para bendecirle con toda mi alma. Que me sirve a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca. Que me sirve a Jehová en todo tiempo, su misericordia, que toda la vida. Que me sirve a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca. Que me sirve a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca.